Hey de nuevo soy Juacía y como siempre cuando hay una nueva actualización yo siempre estoy ahí para informar de todo lo nuevo Como vemos acá hay una actualización de la electricidad, dice ahora puedes usar la electricidad en tu isla Puedes craftear la mesa de crafteo de electricidad en la mesa de crafteo nivel 2 Y aquí nos dicen cosas breves como la energía, las fuentes de energía son limitadas Puedes usar cosas como el carbón para generadores una vez desbloqueados y los paneles solares producen poder Perdón si lo traducí mal o lo que sea pero dice algo así Y dice todas las notas del parche están en Discord que es justamente donde yo estoy ahorita para mostrarles todo esto Así que me voy a parar por aquí, a ver yo diría que por aquí y vamos a empezar a leer Ok esto de aquí es lo que está en Discord y nos dice la actualización de la electricidad está en vivo Dice la electricidad, ahora puedes agregar la electricidad a tu isla y puedes crear un banco de trabajo O sea la mesa de trabajo de electricidad para comenzar a hacer cosas de electricidad Las fuentes de energía, bueno eso es básicamente lo que estaba en Iceland Ahora si vamos a leer las nuevas cosas que han metido Que son el banco de tarjeta, el banco o sea bueno la mesa de crafteo esta de electricidad Y también han incluido un nuevo sistema de actualización de esta nueva mesa de crafteo Y ahora si lo importante que es todo lo que hay dentro de esta mesa Supongo que estará dentro que más adelante lo vamos a ver En breve resumen es la herramienta que es un alambre Una herramienta que es un alambre así supongo que para llevar electricidad Supongo que será una especie de cable Luego hay otra cosa que es el generador de carbón Yo lo había leído mal, yo leí carbón para generar o algo así Pero era generador de carbón Luego el panel solar Luego un botón Luego una cosa que es como una palanca también Una palanca si no me equivoco También una gate, una especie de puerta Algo así, no sé en verdad traducirlo muy bien Pero gate es como una puerta por así decirlo Una cosa que dice divisor Otra cosa que dice combinador Otra cosa que dice deshabilitador de totems Cuidado eh que podemos ahora deshabilitar los totems Dice los bloques de luces LED Un temporizador Un lanzador de fuegos artificiales Que raro porque eso ya estaba Ah no verdad Una caja que lo lance ok Y un transportador dividido Un conveyor que supongo que lo mandará a la izquierda o a la derecha Y ahora nos dicen los nodos o menas de electricidad Que raro hay menas ahora No lo sé si lo estoy traduciendo bien Pero lo vamos a ver más adelante en juego Se generan en las montañas En las montañas centrales De la isla supongo De la isla de los aldeanos Ahora por fin las rocas de arcilla Se generan y se generan bajo el agua En el lago que están en la aldea principal Y han hecho un cambio en el randomizer Que es esa cosa que manda para la derecha o para la izquierda Que ahora ya no se craftea con un cristal de bufalcor Sino con un hierro cristalizado Así que ahora si que estamos por aquí en el juego Vamos a ver esto nuevo Como no lo he entendido muy bien Simplemente lo he estado pasando Vamos a ver en verdad de que se trata Vamos a buscar primero que nada La mesa de electricidad Que bueno llama mucho la atención Y está aquí Se craftea con 50 de hierro Y 50 de electricidad O Electrite En verdad yo lo estaba leyendo mal Dije electricidad pero se llama Electrite Y según lo que leí Dijeron que esto se genera en las montañas De la isla principal Así que vamos a ir buscando por acá Si es que encontramos De hecho miren Miren eso Eso es la Electrite Creo ven Miren miren esto Aquí está la montaña central Vamos a ver que tan fuerte es esto Y de cuanto Cuando Picasso se rompe A ver 2 3 4 Se rompe de 4 Y nos dan 3 Se imaginan que también hay Crystallized Electrite No creo Si no lo hubieran puesto en las notas del parche A ver Se necesitan 50 Para la mesa de electricidad Entonces voy a recolectar 50 Y voy a craftearla Y les muestro todo lo que hay Como vemos por acá En las montañas Se va generando el Electrite Pero en algunas ocasiones Se generan también piedras Para que este Electrite Se genere Pues tenemos que romper Estas piedras de aquí Y así hay una cierta posibilidad De que en vez de que salga piedra Salga una mena de Electrite Listo chicos Ya puedo craftear La mesa de electricidad Así que vamos a ver 50 de Electrite Y 50 de hierro Y vamos a ponerla por aquí Y vamos a ver Lo que hay dentro de esta mesa A ver Son 1, 2, 3, 4, 5, 6 cosas Que Que hice Upgrade Workbench Que es esto Que se puede subir de nivel Por lo que vemos Se puede subir de nivel Esta mesa de crafteo Miren Aquí están esas cosas Pero para desbloquear Esto de aquí Se puede Se tiene que subir de nivel La mesa Y para subirla de nivel Por lo que vemos Acá dice 150 de Steel 20 Copper Vault Y 250 de Electrite Es un montonazo Pero bueno Como estoy pobre Solo me voy a craftear Algunas cositas acá Para mostrarles A ver Vamos a ver esto Que dice Generador ¿De qué? De cobre Creo que dice A ver Vamos a ver Lo voy a poner Por aquí A ver Que es esto A ver Abrir ¿Y qué es esto? ¿Qué estoy sobre acá? A ver Pongo un cobre ¿Y ahora qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? No pasó nada Ah Miren esto Miren esto Acabo de darme cuenta Que puedes meter Más de un Este Un ¿Cómo se llama esto? Carbón Puedes meter hasta 10 Y en verdad No sé para qué sirva esto De momento no le encuentro un uso Pero puedes almacenar 10 de carbón La segunda cosa No la puedo craftear Porque no tengo bolts de Steel Pero es lo que vimos Que es para lanzar cohetes Aquí tú metes los cohetes Y los lanzas remotamente Como dices Desde lejos Ya no tienes que lanzarlos tú Si no Supongo que los metes aquí Y con una especie de señal O como esté configurado esto Los cohetes se van a lanzar Solos Pero ya sabemos que para los cohetes Necesitamos la mesa de crafteo esta De cohetes Que cuesta Robux Pero también puedes conseguir Algunos cohetes por ahí Lo siguiente que encontramos Es esta luz LED Y dice Brilla solo cuando es Powerizada En verdad no sé cómo decirlo Cuando recibe poder Ahí está Cuando recibe electricidad Así que vamos a craftearla Con A ver con qué se craftea Con 8 de electrite Y 2 de hierro Es bastante sencillito Y la tenemos por aquí A ver Esta es la luz LED No se puede hacer nada más Simplemente es como Una especie de señalador ¿Qué pasa si yo pongo esto encima ahora? Y le pongo aquí por ejemplo Carbon A ver ¿Pasa algo? Creo que no ¿Verdad? No, no pasa nada A ver Esto de aquí Esto de aquí Me estoy dando cuenta Que tienen todos Miren Esto tiene esto Y esto también tiene esto Creo que el cable Quizás los cables Se ponen ahí A ver A ver Voy a hacer una prueba Justo ahorita Miren Voy a poner Esto aquí A ver Sería así ¿No? O así ¿No? Así Y aquí debería ir un cable Se supone Así que vamos a ver Con qué se craftea el cable Que creo que está No veo el cable ¿Será esto de aquí? Para upgradearla Miren por ejemplo Aquí tenemos otra cosa Que es la wire tool Que dice que es usada Para configurar el cableado En cosas eléctricas Y ahora A ver Si yo la crafteo Que es Oye ¿Qué estoy haciendo? Que se craftea con 10 de hierro Ah miren Miren esto Miren Tenemos esta luz Si yo ahora Me pongo esto en la mano Podemos ver esto de aquí ¿Qué pasa? Si miren Le hago click ahí Y ahora tengo este cable Acá que ven Lo tengo en mi mano Y ahora esto Lo podemos conectar aquí A ver Y ahora ¿Qué está pasando? A ver Y ahora conecto esto Y le pongo Carbón aquí Ven Esto está generando Energía Y la luz LED Se prende Por ende Ya está Tenemos nuestro primer Mecanismo de electricidad En Iceland Entonces ¿Qué pasa si ahora En vez de esto Lo pongo aquí? Vamos a ver Cómo se quita Mantenlo presionado Y ahora Aprieto aquí Y lo pongo aquí Ah no pasa nada Ah creo que Creo que esto Es para que salga A ver Si no me equivoco Claro De aquí Se va a otro lugar Eh Cuidado eh Cuidado Capaz A ver Déjenme ver algo Bien Tenemos una smelter Aquí ¿Se le puede dar energía De algún modo? Vamos a ver No A la smelter Al parecer No se le puede dar energía De ningún modo Sería chévere Que así Eh Le puedas dar energía Con el carbón Sin 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 que necesite Carbón dentro Al smelter Luego Tenemos Esta palanca Y dice que La electricidad Solo fluye Cuando la palanca Está Eh Hacia un lado Específico Que sea Prendido Y apagado Así que vamos a ver Donde está la palanca Y está aquí A ver Donde la podemos poner La palanca Solo se puede poner Así Por lo que estoy viendo Creo que no se puede poner Hacia arriba A ver Aquí se podrá poner No Solo se puede poner Encima de un bloque Entonces Si yo la pongo aquí Y ahora hago esto Turn off No pasó nada Eh No entiendo ahora O sea Ya sea Esto Tu le puedes poner 10 de cobre De cobre Digo de carbón Esto se irá consumiendo Ya el carbón Y esto es la energía Que genera Pero esto Esto No está como Apagando la energía Entonces ¿Dónde la pongo? Porque miren La luz LED Sigue prendida Entonces ¿Cómo hago yo Ahora esto? No sé Si acá Ahora Este Se desbloqueen Más cosas Porque a ver Yo vi que decía Que habían nuevos Conveyors Vamos a verlos Como vemos Los conveyors De división O de Habían otros Que Como que por así Se lo metían Uno dividía Y el otro juntaba No están acá Y esto Supongo Que se desbloqueará En la mesa De aquí Lo que falta En esta mesa Que para que se mejore Una vez que la mejores Es el panel solar También El botón Si no me equivoco No lo he visto También las puertas Estas Estas Gate Por así decirlo Que vimos Antes Que leímos También el temporizador Que yo sepa Hasta ahora No lo vimos Y también A ver Voy a ver Si por acá Hay algo más Que falta Hay una cosa Que dice Puerta XOR XOR Que en verdad No sé a qué Se refiera Con eso Y hay otra cosa Que es el Deshabilitador De totems Que Todo esto Debería estar Dentro de acá Así que Próximamente Quizás Hago un video Porque 250 De esta cosa No se consigue Tan rápido Así que Creo que voy a parar La grabación un rato Y les voy a mostrar Ahorita Todo lo demás Cuando consiga 250 De electrite Ok chiquillos Ya ha pasado Un buen rato Y como ven abajo Ya tengo el suficiente Electrite Para poder craftearme La mesa de crafteo Nivel 2 Así que Vamos a ponerle Upgrade En 3 En 2 Y en 1 Y vemos Que acabamos de desbloquear Un montonazo De cosas nuevas Vemos que hay bastantes Cosas nuevas Como esto Que es el Split Conveyor Que dice Las cosas van Al lado Que Al lado Cuando es Como se dice Energetizado Cuando recibe energía También Hemos desbloqueado El panel solar Que supongo que Como en las películas Y en todo Absorbe La energía La energía Del sol Con solo ponerlo Ya está Y aquí Dice Siente el poder Del sol Encontramos esta cosa Que dice And gate Que se craftea Con 15 De electrite Y 10 De hierro Y dice Lo he traducido Obviamente No entiendo Nada de eso Una puerta lógica Que permite El paso eléctrico Si es que Ambas entradas De electricidad Que tiene Están recibiendo Energía Solo si las dos Tienen energía Van a dejar Pasar la energía Por solo una especie De cable Que llegue Hacia algún lugar Hacia alguna máquina Y dice La cantidad de paso A través La cantidad de energía Que pasa Es la mayor fuente De energía Supongo que Las cosas Emitirán Diferente Tipo de energía Yo que se Si le pones Que un lado Recibe energía Del panel solar Y otra Del generador De cobre De cobre Digo De carabón Supongo que Recibirá La energía Del panel solar Supongo que Será mayor Esto es un botón Lo mismo que En minecraft Lo apretas Y va a permitir Que la energía Pase Supongo Exacto Aquí lo dice Que dice Que solo deja Pasar la energía Durante el tiempo Que presiones El botón Esto Hice Combinador Es como El And Gate Que dice Que combina Las dos Entradas En solo Una salida En solo Un cable Supongo que Si quieres Hacer doble Granjas En verdad Aún no lo tengo Así que No puedo decirlo Con certeza Pero Yo iré jugando Y en otros Videos Le diré Pero esto es Más o menos Mi idea Que digo Que combina Dos energías Que llegan Y las saca Por un solo Cable Más o menos Como esto Esto de aquí La OR Gate Que está aquí Es lo mismo Que la And Que dice Deja pasar Energía Es lo mismo Básicamente Tiene lo mismo Solo que Aquí En la And Gate Es Deja pasar Energía Si las dos Reciben Energías Y sus dos Entradas Mientras que La OR Solo deja Pasar Energías Bueno Deja pasar Energías Si es que Una Está recibiendo Energía Supongo que Esto sería Inútil Porque Básicamente Para que Vas a tener Dos Entradas Y que Solo salga Por una Mientras Entra Por una Básicamente No sirve Nada Para eso Mejor Pon un Cable No Más Que es Con las Tijeras Estas Raras Y esto Dice El Splitter Que Una Salida Una Energía Que Recibe Por un Cable La Va a Sacar A Dos Lugares Diferentes Y La XOR Gate Que Es Esta Que Deja Pasar Energía Si Solo Una De Sus Entradas Está Recibiendo SOR Solo Si Es Que Una Si Las Dos Ya No Deja Pasar Pero Si Es Que Una Recibe Si En Verdad No Se Para Que Usaríamos Esto Y Como Vemos Aún Hay Una Tercera Mejora De La Mesa Esta Que Se Craftea Con 450 De Steel 50 Volts 10 Copper Plate Y 750 De Electra Y Yo En Este Video La Verdad Que Ya No Me Va A Dar Tiempo Así Que Lo Siento Mucho Pero Viendo Las Cosas Que Faltan Supongo Que En Esta De Aquí Estarán Esas Cosas Que Decía Que Era Un Conveyor Si No Me Equivoco Supongo Que Ahí Estará El Conveyor Si Porque Recuerdan Que Había Una Cosa Que Decía Conveyor O Algo Así Que Era Un Conveyor Que Lo Movía Para Los Lados No Se Acuerdan Entonces Supongo Que Ese Conveyor Debería Estar Aquí En Esta Mejora De La Mesa De Crafteo Eso Era Lo Que Vimos Al Inicio Que Decía Un Sistema De Upgrade De Mejora De La Mesa De Crafteo Yo No Lo Entendía Pero Ahora Si Espero Que Eres Un Verdadero Sub Así Que Dale Like Y Comparte Esto Con Tus Amigos Ahora Si Yo Soy Juacía Y Nos Vemos En El Próximo Vídeo Chau